¡Vamos por el río! Desde aquí en el aeropuerto de Barcelona les doy la bienvenida a la nueva aventura que estará pero brutal, será una locura Me estoy yendo ya dirección Zanabria, bueno Bilbao, primero voy a llegar a Bilbao, luego me voy a ir con un amigo hacia Zanabria Vamos a hacer el Ultra de Zanabria, estoy súper nerviosa pero súper emocionada y feliz de compartir con ustedes esta aventura, así que vamos allá Estamos en Bilbao, ahora tengo que esperar a mi amigo que venga por mí, mientras tanto vamos a ir conociendo algunas cositas Ahora mismo estoy en la Plaza Moyua, de aquí de Bilbao, del centro de la ciudad, que es donde está la Gran Vía Y nada, es súper bonita, así que bueno, lo poquito que pueda ir viendo de aquí se los voy mostrando porque en breve ya nos vamos hacia Zamora Voy yendo hacia allá para que veamos el Museo de Guggenheim de Bilbao Me voy a meter aquí primero a tomarme un café, voy a comer algo que tengo hambre y seguimos la ruta Esto es lo que me voy a comer porque ustedes no saben lo deliciosos que son los pinchos de tortilla aquí en el norte Cuando lo vi dije, mío Estoy ya aquí en el río, detrás tengo el museo y esto aquí está espectacular Como es otoño, todos los arbolitos aquí en rojo, me encanta Estoy sentadita esperando que me venden a buscar, que ya me vienen a buscar, así que ya no les puedo mostrar más nada de Bilbao Pero ponemos rumbo a Zamora ¿Qué vamos a hacer el coche de mi padre? ¡Ah, vale! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Ya estamos en Zanabria! ¡Miren, qué bonito! Y aquí tenemos que retirar el dorsal en el monasterio ¡Vamos, vamos a retirar el dorsal! ¿Estás listo, compi? ¡Estoy listo, vamos! ¡Él va a ser mi compi estos días! ¡Woo! Miren el pueblecito Creemos que salimos de aquí mañana, no estamos muy seguros Y miren el monasterio ¡Qué lindo! Y el cielo está espectacular Y miren, ¡ay! ¡Ultra Zanabria! Tenemos que ir a buscar el dorsal ¡Woo! Ya hemos retirado los dorsales La bolsa del corredor Que es una bolsa increíble O sea, que tenemos aquí, ¿qué? ¡Corta viento! ¡Tenemos hasta vino! Esto para cuando terminemos la carrera Y ahora se nos está haciendo de noche Así que nos vamos a tomar la foto rápido Con nuestros respectivos dorsales Aquí está el mío ¡Woo! Y bueno, ahora les sigo mostrando cositas ¡Estoy muy emocionada! Dorsal, monasterio Por aquí Robert Por aquí su chica Y miren, miren, miren Este cortaviento es espectacular que nos dieron Estamos súper emocionados Ahora hay que irnos al hotel Comer y descansar Miren el cielo ahora ¡Qué hermoso, por favor! Ya, nos vamos para el hotel a comer Ya estoy en el hotel Estoy subiendo a la habitación Y me voy a encontrar con mi entrenadora No digan nada Miren mi entrenadora Que voy a dormir con ella Me voy a hacer una nerviosa afortunada Que no me miren ahora Pero si estás hermosa y guapa No, me he quemado la frente, mira No, no, es una mierda Ella es más dura porque ella está haciendo la de seis días Yo voy a hacer la de tres Tú vas a ser mi tutiluki Tú eres mi tutiluki Ahora nos contamos todo Ser youtuber en Instagram Por aquí cositas listas Lobita dentro del armario Cositas de ella listas Y a ducharnos Y a dormir Porque tenemos que descansar mucho Hasta mañana ¡Buenos días! Somos dos tutilobitas Que nos vamos a correr ¡Vamos! ¿Te puedes ir dando para aquí? Yo no sé si tengo un culo conmigo No sé por qué Está todo el mundo loco Miren De noche Con mucho frío Todos estamos yendo hacia el autobús Y lo mejor de todo Es que tenemos que caminar dos kilómetros Para llegar a la salida O sea, dos kilómetros hay como Ya que vas a correr 32 Pues corre dos más Y no nos vemos Y lo más duro de hoy son El desnivel Y lo técnico que es el terreno Mucho Genesis está muy preparada Lleva a una entrenadora Que está en tu mejor día Pero es que ella ya lleva tres corriendo No crean que es que vino así desde ya Sí, no O sea, mi madre no me parió así ¡No te callas! Y ya me voy a caer yo también Estamos muriendo de frío Y allá está el autobús Y ya Tenemos que ir a cogerlo E irnos a la salida ¡Mi cobertura ya! La hemos perdido ¡Miren! Aquí estamos Y nos quedan cinco minutos para salir o menos Nos tenemos que apurar Ya estamos en la salida ¡Qué nervios! ¡Y qué frío! ¡Está frío! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ajueva! ¡Ajueva! ¡Primera! ¡Primera etapa! ¡Un salida! ¡Y las fríjitas! ¡Qué caras, caras! ¡Mira! ¡Mira, fiertita! ¡Qué guay! Aquí vamos las lobas ¡Qué maravilla! Aquí ya empieza subida buena Sí Subida guapita Miren esto Por donde tenemos que subir ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡La pedrera! ¡No la carrera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver qué dice Dando el primer avituallamiento grande ¡Woo! ¡Por estas maravillas! Miren qué bonito Creo que es la última subida Así fuerte que nos quedó Miren a quién me encontré Estamos juntos ¡Gompi! Ahora llegar a meta juntos Vamos que lo estamos haciendo Brutal Brutal esto Miren esto Es que es el paraíso Brutal Estamos bajando ahora Bajada peligrosa Y ya bajamos y llegamos a meta ¡Vamos compi! ¡Vamos! Lugar increíble Ya hemos hecho la última subida Y ahora sí Toca bajar por aquí Que es un poco peligrosito Hasta allá abajo ¡Cascada! Miren qué espectáculo Donde hemos llegado Ya no nos falta mucho Como 4 o 3 kilómetros Estamos llegando ya Estamos llegando Ya estamos llegando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que está! ¡Sí señor! ¡Vamos! A continuación, vamos a hacer algo, Odrín, ¿no? Y cuando nosotros llegamos... ¡No lo miento, no lo miento! ¡Es la cadencita! Ok, en un par de minutos ya no voy a sentir las piernas. ¡Qué lindo amanecer! Y estamos ya por aquí preparados. Hoy nos toca una etapa más larga que la de ayer. Son 42 kilómetros, un poquito menos de desnivel, pero igual dura porque son muchos más kilómetros, así que bueno, hay que mantenernos fresquitos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vámonos! ¡Miren esto! ¡Qué hermoso, por favor! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos! 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 Esto es un espectáculo, de verdad. ¡Vámonos! ¡Vámonos! que espectáculo tenemos detrás es el lago ahora vamos por asfalto y esto carga mucho más pero ya llevamos 26 kilómetros bueno el ganador ya casi llega nosotros seguimos aquí estamos subiendo creo que es la última subida bastante fuerte vamos regulando y ya está seguimos subiendo compi saluda ya se fue se fue se fue di una palabra una palabra moto tírate de la moto de la moto tírate gene te toca una palabra que no sea yo que sé roca roca y me caigo y me caigo roca roca como una roca tu amor llegó de mi vida pues mola más así un cuento vean y aquí estamos todos los los más espectaculares de esta ultra en carreras de largas distancias entendí que tu cuerpo se transforma en un volcán de emociones que puedes pasar de estar muy arriba como estar muy abajo la estoy pasando mal van 30 y casi 34 kilómetros faltan menos de 10 pero yo las piernas las tengo un poquito cargadas pero bueno vamos disfrutando hay que ponerse positivos último esfuerzo nos llevó hasta estas vistas increíbles fue la última subida horrible ya lo que nos queda es kilómetro y medio a meta y lo tenemos nos queda ya nada ya nada lo estamos logrando vamos que estamos llegando estamos llegando vamos esto ya está esto ya está ya está lo que estoy ya está lo que estoy vamos 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 arriba venga venga ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Qué grande, qué grande, tía! ¡Máquina! ¡Ahora sabes lo que es una carrera cuando te emocionas! ¡Qué grande, qué grande! ¡Brutal! ¿Qué tal? ¡Enhorabuena! ¡Ahora sí! ¡Esto es una carrera de tapas! ¡Sí! ¡Enhorabuena! ¡Cooki Luqui! ¡Tutti Frutti! ¡Cooki Luqui! ¡Capalata! ¡Rober! ¡Rober! ¡Qué grande, que le vamos a ver! ¡Rober! ¡Madre mía! ¡Metiéndonos en este río helado a ver si se nos recuperan las piernas! ¡Horrible! ¡Hoy es la última cena! ¡Horrible! 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 ¡Y estamos comiendo todo su pezalito! ¡Arroz a la cubana! ¡Y esto se acaba ya! ¡Mañana última etapa! ¡Y va a ser duro! ¡Pero irnos! ¡Irnos! ¡Y a casa! preferimos correr pónganos una etapa de 42 ya estamos en la salida de la tercera etapa y nos hemos quedado dormidas porque le odiamos al teléfono de Maywa no nos sonó la alarma, nos tuvieron que tocar la puerta a las 7 y esto, faltan 5 minutos para salir y nos tuvimos que parar a toda velocidad y tenemos los nervios de punta, la adrenalina a tope, hemos desayunado como unas locas, yo voy a vomitar no sé si es 2024 qué año, eh pero aquí estamos uno, vamos vamos última etapa esta ultrasonabria vamos a vivirla, vamos a disfrutarla no se ve nada neblina así espesa la gente bajando con mucho cuidado porque nos resbalamos compi ahí seguimos miren qué belleza hay que tener mucho cuidado llegué al ultra de sanabria teniendo molestias en el aductor de la pierna de derecha y tras una caída en esas piedras resbalosas mi pierna se resintió aún más en este momento iba soportando un fuerte dolor en la pierna derecha y por compensar todo el rato con la pierna izquierda el pie de dicha pierna comenzó a dolerme también faltando la mitad de la carrera mi manera de correr se tornó extraña ya no era apropiada estamos con nuestras rayas de rambo vamos que nos quedarán como 5 nada más llegado a este punto mis piernas no podían más pero mi corazón podía demasiado nos vamos aproximando meta por este bosque fantástico vamos vamos que se cumplen los sueños vamos 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 que está todo el mundo allí vamos venga vamos venga vamos hostia vamos 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 que cañona joder hostia vamos vamos 7 segundos vamos 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 Una típica postela, otra de las cabras de las postelares que cumple con este... Lo has hecho, lo has hecho, joder. Lo has hecho, lo has hecho, lo has hecho. Vamos, lo has hecho, eh. Todos los días sale Xochitl, mirad. Todos los días sale Xochitl. Y esto fue Ultra de Sanabria. Un tiempo atrás quise convertirme en un trarroner y el no darme por vencida y luchar hasta el cansancio. Aquel día me llevó a cruzar la meta de ese gran sueño. Mi sueño. Nunca te rindas. Lucha por ello. Los sueños son para cumplirse.